Que no se está haciendo la loca, que no se está haciendo la loca, que no se está haciendo la loca. Joaquín Muñoz no se mide y llama loca a Aida Cuevas. Después de que la cantante asegurara que demandara al exsecretario de Juanga por haber declarado que el artista es el papá de su hijo Rodrigo, éste le responde y de qué manera. Joaquín Muñoz sostuvo que Aida Cuevas no tiene por qué arremeter legalmente en su contra, debido a que es una artista y su vida es pública no privada. Especificando que tiene cómo sustentar sus palabras, precisando que la intérprete solo se está haciendo la loca. Ella es una artista y su vida es pública, ella no tiene vida privada. Yo dije, yo se lo compruebo a ella, que no se está haciendo la loca. Relató que la misma Cuevas ha declarado que el icónico cantautor le pidió matrimonio y recalcó que el joven es hijo de Alberto Aguilera Valadez, porque ella lo confesó. Aunado a esto, criticó la mentalidad de Aida al hacer que el michoacanense bautizara a su propio hijo, haciéndolo su compadre. Cuando ella hablaba le decía, Juan Gabriel le pidió matrimonio tres veces y hasta de rodillas. La verdad, Rodrigo es hijo de Alberto y ella se lo confesó. Fíjate nomás qué mentalidad de mujer, llevar al padre de su hijo a bautizarle compadre, fíjate nomás qué asquerosidad. Por otra parte, el ex representante de Juan Gabriel aseguró que no teme a Iván Aguilera Salas, luego de que se diera a conocer la convocatoria de prensa, en la que la familia del cantante adelantó que acallaran los rumores que Muñoz ha difundido en los medios. ¿Qué acción puede haber? El que diga yo la verdad, es lo que yo quiero saber. Indicó restando importancia a las acciones legales con las que lo han buscado amedrentar, pues insistió en que solo ha dicho la verdad, y precisó que lo ha hecho en México, no en el exterior, de manera que expresó que si Aguilera Salas emprenderá algún proceso en su contra, debería hacerlo en suelo azteca. Y ahora, lo que yo he dicho, lo he dicho en México. Entonces, en México debería de correr esas acciones, si acaso, no en Estados Unidos. Aseveró que nunca hay que tener miedo a nada, manifestando tajantemente que es el ejemplo que le dio Iván al no temer e intentar ultimar al divo de Juárez, porque no le dolía, debido a que no es biológicamente su padre. Nunca hay que tener miedo a nada. Él no tuvo miedo de querer matar a su padre. Bueno, como no es su padre, él ni en cuenta a veces, o sea, que le iba a doler. No es su sangre ni nada. En otro orden de ideas, Muñoz le respondió al cantante Armando Manzanero, luego de que éste dijera que habría que estar loco para creer en la reaparición de Juan Gabriel, refiriéndose a él con palabras soeces. Dígale que yo digo que está él bien, así. Entrevistamos a Joaquín y dijo que está usted maestro bien.